La Intendencia, Alcaldía y Fiscalía decomisaron e intervinieron un domicilio en el cual se adulteraba lavandina en Potosí. Por la mañana se decomisó más de 300 litros de este producto por la Policía Urbana en diferentes sectores y más tarde se procedió a la intervención del lugar donde presuntamente se elaboraba. Se encontró cientos de botes, los cuales no contaban con el precinto de seguridad ni con el registro sanitario, por lo que se seguirán acciones legales. Respectivos, respectivos, realizados por Intendencia, se ha podido hacer la incautación de este producto de la lavandina respectiva. A las mejores de la mañana, una vez que se han tenido identificados estos productos de dudosa procedencia, se ha instruido a través de Intendencia Municipal dar con el domicilio donde se estuviera envasando, donde se estuviera adulterando el tema de la lavandina. Hemos recibido la llamada de Intendencia Municipal del Capitán Jaramillo informándome de que se ha identificado el domicilio. Inmediatamente hemos acudido al Ministerio Público para que pueda venir y acompañarnos en esta actividad con el propuesto de que seguramente se hagan las acciones que amerite dentro del marco normativo.